Al fin llegó el verano, ¿se imagina de guata el sol en alguna playa del Caribe? Solcitos, mar, arena, descanso y nuestras famosas no se quedan atrás cuando se trata de tener las mejores vacaciones. No sé ustedes, pero yo ya estoy armando mis maletas después de ver estas imágenes. Sí, playita, algo más relajada, más tranquila, de repente como que querí, lo único que quería es quedarte en la playa y descansar. Y Yendelin lo cumplió, la modelo luce de lo más feliz y relajada de las playas de Río de Janeiro, compartiendo con sus seguidores cada detalle de sus vacaciones y su cuerpo. Y es que con esa figura en verdad yo no dejaría de sacarme fotos. Ese video que acaba de ver fue grabado por la mismísima Tonka Tomisitz. Y es que la animadora se encuentra disfrutando de sus vacaciones en la playa Itaipú, Brasil, donde pasó un mágico año nuevo. Otra más que disfruta de las hermosas playas de Brasil es Magdalena Miller. Me voy de vacaciones. Viajo a Brasil. Sin duda que ha cultivado más al seguidor con esas curvas en bikinis. Agélica Castro y Cristian de la Fuente decidieron pasar las fiestas en su querido país, Chile. Así es, los tortolitos se mudaron junto a su hija por unas semanas a Bichuquen. Además realizaron diferentes actividades deportivas como esquí acuático, navegar y trekking. Marcela Bacareza y Rafael Araneda también viajaron al sur junto a su familia. Y bien acompañadas fueron las vacaciones de los Araneda Bacareza, porque entre amigos y familiares dieron la bienvenida al nuevo año. La rubia que se hizo conocida por hablar cantadito también lo pasó de lo más bien en Brasil. Luli decidió darle un gran regalo de cumpleaños a su hijo. Unas vacaciones a todo cachete en Río de Janeiro. Madre e hijo se ven bastante contentos. ¿Quién fuera su hijo, digo yo? Brasil y el sur de Chile fueron los lugares más visitados por nuestros famosos. ¿Y a ti, dónde te gustaría ir?